Música Seguimos presentando historias de éxito en Onda Digital Televisión Y ahora nos va a acompañar, por supuesto, a través de la videollamada nuestra invitada que ya está en línea Está Juliana con nosotros Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida a Onda Digital Televisión Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación Gracias a ti por darte un poco de tu tiempo para poder contarnos esta historia de éxito Cuéntanos, me ha llamado en la atención el nombre A ver, cuéntame un poquito primero el nombre y cuánto tiempo tienen en el mercado Bueno, este lindo proyecto comenzó hace, ya vamos a cumplir en septiembre, cuatro años Pero un año atrás comencé a planearlo El nombre sí es bastante peculiar Es una expresión colombiana de los años 80 O se usó mucho en los años 80 Para de una manera infantil decirle a una persona que se fuera del lugar ¿Sí? Poco a poco se ha ido perdiendo esa expresión Pero a mí me marcó, formó parte como de mi día a día Entonces quise, en el momento de la búsqueda del nombre para la marca Salió esta linda expresión con una jirafa, que me encantan las jirafas Me parecen elegantes, únicas Y decidí llamarlo Zafa jirafa Con un poquito de transformar el nombre con doble F, ¿no? Y con Z, por ahí Pero ese es el origen del nombre Interesante, entonces es una frase colombiana, claro Entonces me parecía extraño, pero aquí en el Perú, bueno, no se conoce mucho eso Ajá, qué bien, interesante Estamos comenzando bien esta entrevista ¿Por qué, digamos, fuiste por este lado de este emprendimiento? ¿Por qué no escoger otra línea? Cuéntame un poco, a ver Bueno, yo soy colombiana, como lo puedes notar Y yo viví nueve años en el Ecuador Vengo de una familia textilera Toda por el lado de mi mamá Las mujeres, más que todo, saben este lindo arte de coser, de bordar, de cortar, de hacer moldes Entonces siempre crecí alrededor de las telas Y cuando estuve en Ecuador, los últimos años Comenzó la idea a rondar por la cabeza Aún no era madre Luego a mi esposo lo mudaron acá, por trabajo Nos vinimos hace ocho años Y continuó la idea Yo quería sacar algo de mujer, realmente Eran prendas femeninas Pero me di cuenta que el mercado femenino es un poco más complicado Y no quise como comenzar por ahí Luego me volví mamá de mellizos Prematuros Y luego, a los ocho meses de tener a mis hijos Quedo embarazada de mi tercer hijo Entonces todo fue como una locura Y quise hacer ahí Me fui del femenino Quise hacer ropa para prematuros Porque me di cuenta que aquí en el Perú Era muy complicado conseguir prendas de algodón para prematuros En ese momento, hace seis años y medio más o menos No habían marcas Una amiga de Chile me mandó ropa de su hija Y algo que traje de Estados Unidos Entonces quise incursionar por ahí Y dentro de la idea De empezar a hacer como una investigación de mercados De mirar como tendencias De mirar qué hueco había en el mercado Para poderlo llenar Decidí abrir de dos a cinco años O sea, ahí ya nada que ver bebés Y arranqué la marca Zafa Jirafa De dos a cinco años Muy bien, muy bien Fue encaminándose, digamos, poco a poco, ¿no? Ahora Sí Un poco te quería preguntar A ver, tú, bueno Si bien es cierto Ya tienes tiempo aquí en el Perú Supongo que te has acostumbrado un poquito, ¿no? Al tema Pero aunque con Colombia tenemos bastante parecido Somos latinos, hermanos prácticamente Tenemos un parecido similar en muchas cosas Ahora, iba un poco al producto ¿La tela es peruana? ¿O tú también la trabajas con tela colombiana? No, 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 no Definitivamente aquí en el Perú Tienen el mejor algodón del mundo Y no hay que desaprovechar este material Porque realmente, por ejemplo En Colombia se utiliza mucho el algodón de Estados Unidos O sea, Cotton USA Y no es la misma calidad No, no, no tiene las mismas bondades que tiene este algodón Todas las prendas mías son en 100% algodón pima Pero también utilizo el algodón plano De tejido plano Porque hay dos Hay dos, el algodón de punto Que es el pima Y el algodón plano Cuando Cuando cambia la La estación para invierno Utilizo el French Terry Que sigue siendo algodón Pero que tiene un porcentaje de spandex O la foto que estás mostrando ahí De la licra de la niña Esto es en 85% algodón Y 15% spandex Pero realmente Todas las prendas son hechas en algodón Y algodón peruano Sí, son La fibra de ustedes Es una fibra excelente De larga durabilidad No despinta O sea, no decolora Tiene mayor, ¿cómo se llama? Acabado, ¿no? Dura más Y hay una variedad de colores Impresionante también Uno tiene la oportunidad De mandar a las fábricas A tejer su propio Su propio color O a tejer su propio tejido Con gramaje especial Entonces aquí es O sea, es un país textilero 100% Entonces hay que aprovechar Que no solo podemos comprar La materia prima Sino también producir Acá adentro El taller donde yo produzco Es 100% también peruano Limeño Interesante resaltar Que son La dueña del taller Es una madre Cabeza de hogar Y nos apoyamos En otras madres De la zona Cabeza de hogar Hay algunas prendas Que yo bordo Sí Hay algunas prendas Que yo bordo Y las estaba trayendo De mi bordadora De toda la vida De Colombia Son unas licras Que tienen unos parches En la rodilla Esto me lo hace La señora Marina Que es la bordadora De la casa de nosotros Allá en Colombia Y traía Esta parte Esta parte Y la pegaba acá Pero ahora Todo es completamente Peruano Ya encontré El bordador acá Que me hace La misma La misma pieza Y el mismo acabado Que traía de Colombia Y todos Los insumos También son nacionales Todo Absolutamente todo El empaque Con lo que despachamos La caja Todo Todo es 100% Peruano Interesante Interesante Entonces Digamos La pregunta iría ahora ¿Ustedes tienen un catálogo Fijo O también pueden personalizar De acuerdo a lo que el cliente Les pueda pedir? Bueno La pandemia Nos Nos hizo un poco Como Como interpretar el mercado Y adaptarnos un poquito Como a las exigencias De las mamás ¿No? Entonces Yo Realmente saco Dos colecciones En el año Que es para Primavera-verano Y otoño-invierno Las colecciones La La de ahorita La actual La que está circulando En redes Y en los canales de venta La de otoño-invierno 2021 Tiene más o menos 19 prendas ¿Sí? Nosotros Ahí estás mostrando Parte de la colección actual Nosotros Estampamos Nuestras propias telas En serigrafía textil Esta es una técnica Bastante artesanal Y utilizamos Tintas base agua ¿Por qué tintas base agua? Porque no queremos Estamos usando Una tela De primera calidad De óptima calidad Y no queremos Ponerle poliéster encima ¿Cierto? Entonces usamos Tintas base agua Para 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 seguir con el concepto De la marca ¿No? De excelente calidad No contaminar el medio ambiente A amigos del medio ambiente Y sacamos Esta colección Otoño-invierno Durante el año Sacamos prendas sueltas Pero también tenemos El servicio Que Dentro de mi catálogo Hay prendas que salen ¿Sí? Que se agotan Pero si la mamá Me contacta O la tía O el papá Y me dice Vi esta pijama Juliana Me encantó Y le digo La tengo hasta la talla 8 Y me dice ¿Me puedes hacer la talla 10? Yo busco Qué colores hay En el catálogo de Pima Y le muestro Y le muestro a la persona A la mamá Al papá Le muestro los colores que hay Y se lo puedo personalizar Se lo puedo hacer Para Para este niño En la talla que desea Y en el color que tenga El catálogo actual De las telas No personalizamos Con Ah bueno Con tallaje También personalizamos Claro Podemos tomar medida Y mandarlo a hacer al taller Lo que no personalizamos Es con Con bordados de nombre ¿Sí? O con un estampado especial Pero si podemos personalizar En tallaje Y en color Que no tengamos esa prenda En nuestro catálogo actual Interesante Interesante Es decir Entonces Estamos viendo De que No se puede personalizar En el tema de Digamos Colocar un logo Colocar la foto De un niño Digamos Eso no No hacen Pero si En el tema de talla Que digamos Es lo más importante ¿No? Sí Interesante Interesante Bueno Bueno Es importante Entonces detallar Nos preguntan A través del WhatsApp Digital Televisión A ver Está escribiéndonos Nuestra amiga Carmen Nos dice Juliana Queríamos saber Un poco Sobre el tema De la tela Es antialérgica No es antialérgica Y porque Como es para niños Hay que tener Esa noción siempre Nos preguntan A ver Sí Realmente El algodón Es lo más Lo más bondadoso O lo que se aconseja Para que cualquier Niño Utilice Sí Yo tengo justo En mi casa Mi hija La melliza Tiene dermatitis Alérgica Y la dermatóloga Y su alergóloga Siempre ha recomendado El algodón Lo que no se recomienda Es poliéster Sí El contacto del poliéster Porque no es una fibra natural Pero la fibra natural La puede utilizar Usar Un bebé Que tenga o no tenga Un niño Que tenga o no tenga Cualquier problema Con la piel Por eso usamos también Las tintas base de agua Para evitar Sobre el algodón 100% natural La fibra Poner poliéster Sí Y algo que tienen Nuestros estampados Que olvidé mencionar Es que son Cero tacto Si ustedes tocan La tela No sienten El estampado Sí Esta es una de las bondades De la serigrafía textil Y de este tipo de tintas Y también le pueden poner La plancha encima Y no le pasa Absolutamente nada A nuestro A nuestro estampado Los estampados Normalmente no los repetimos Sí Son estampados Exclusivos De la colección A veces dejamos Algo de metros de tela Por si acaso Hay pedidos especiales Que siempre vienen mamás Que regresan Que quieren nuevamente Esa prenda Entonces podemos Como dar ese servicio Extra Perfecto Muy bien Ana Karina Nos escribe de Surco Nos pregunta ¿Cuántas veces resiste La prenda en lavado? Porque yo he comprado Tres No son las tuyas Lógico He comprado En gamarra Y de la talla Cuatro se me ha reducido Creo que a la dos Entonces Por el lavado Se ha encogido Quería saber Cómo va el tema Con tus prendas Sí Mira El tema Toda fibra Natural Tiene un encogimiento Que la ficha técnica De la tela Lo tiene Lo trae ¿Sí? En fábrica Siempre te dan Una ficha técnica Pero no va más allá De un 2% ¿Sí? Seque en la secadora Encoge Encoge ese 2% En una lavadora Normal Sin someterlo a un secado No debería Encogerte más del 2% ¿Sí? Pero cualquier fibra natural Así se apima Que es la mejor Mejor algodón del mundo Encoge Puede encogerte Hasta un 2% Si ya te encoge mal Si ya es un tema De De preguntarle A tu A la marca Donde le has comprado ¿No? Que qué pasó Y uno como compra Fábrica la tela Uno puede Como hacerle esa consulta Al fabricante ¿No? ¿Qué pasó con esta tela? Con este lote A uno le dan Un Una serie ¿No? Cada Cada rollo Tiene una serie Y uno puede con esta serie Preguntarle al fabricante ¿Qué pasó? ¿Sí? Muy bien Nos consultan sobre el tema El estampado También Si es que es resistente Al tema de lavado ¿O cómo tú aconsejas Que la ropa O las prendas Que tú vendes Se tendrían que lavar? Sí Mira Yo Afortunadamente Tengo tres hijos Y antes de sacar Una prenda A la venta Yo la someto A primero Sin estampar La tela La lavo Y tengo la garantía De ver Qué bota de color Qué destiñe de color Y su encogimiento Siempre tengo ese control Y una Antes de estampar Los rollos de tela Yo siempre estampo Una hoja A4 Con el estampado Y lo someto aquí A lavado Normalmente El taller Donde estampo Recomienda De 40 A 50 Lavadas En lavadora ¿Sí? Eso es como La recomendación Y una vez hicimos Una muestra O sometimos Una muestra A una prueba De 40 Lavadas En la lavadora Y no le pasó Nada Lo que sí No se recomienda Y lo tengo En mi etiqueta De cuidados Es someter El estampado A cepillo Si tú le pones Cepillo Vas a empezar A soltar La tinta Eso sí ¿Sí? Pero la plancha No le pasa nada Y si tienes un lavado Normal en lavadora No le pasa Absolutamente nada Muy bien Interesante Lo que tú nos cuentas El tema de detergente De jabón Normal Eso sí No hay problema Tampoco Normal Normal Yo como te dije Tengo tres hijos Y ellos utilizan Mi ropa Y yo lo meto A la lavadora No tengo secadora La verdad He hecho las pruebas En secadora Pero aquí en casa No la utilizamos Y no hay ningún problema Lo pueden someter A la lavadora Siempre Siempre como Yo creo que todas las mamás Sabemos que hay que separar Los colores Y el blanco ¿No? Igual el pima Tiene una garantía Que no despinta No destiñe Pero siempre hay que Igual Hacerle un buen lavado A la prenda ¿No? Siempre Yo lo recomiendo ¿No? Separar colores Pero no hay ningún problema No No lo pueden lavar Como te dije Sometimos de 40 a 50 En la lavadora Y Y se fue deteriorando Obvio ¿Sí? Pero Pero aguantó Aguantó este Este sistema O este estampado De serigrafía textil Muy bien Nos están consultando Ahora sobre el tema De tallas Las tallas Que puedas tener Hasta qué edades También Y por supuesto Es importante Remarcar Si has pensado Más adelante Sacar también Para adultos ¿No? Porque tampoco Tampoco no nos podemos Quedar Sin el lujo De poder vestir Lo que tú haces ¿No? Bueno Mira Gracias Que hayan hecho Esa pregunta Porque Yo no manejo El tallaje Que normalmente Se maneja Internamente En el Perú Porque Yo tengo Las tallas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años ¿Sí? Y justo hoy Hice un despacho A una mamá Que me compraron Me compró unas prendas Y me quería comprar La talla 4 Entonces Yo siempre hago La consulta Yo manejo Las redes ¿Sí? Yo soy la que contesto Las redes Y yo le hice La consulta A ella ¿Qué edad Tiene tu hijo? Entonces Me dijo Tiene 2 años Y 8 meses Pero utiliza La talla 4 Entonces yo le pregunté ¿Has comprado Anteriormente Mi marca? Me dijo No la primera vez Entonces le mandé La tabla de medidas Y el niño resultó No ser ni 4 Ni 3 Sino la 2 Entonces yo le dije Sí Yo tengo un tallaje De acuerdo a la edad Siempre y cuando el niño Sea obviamente Un niño en talla Y en peso promedio ¿No? Si es un niño Altísimo O muy delgado Ya empezamos un poquito A sugerirle La siguiente talla O una talla menos ¿No? Pero mi tallaje No es el que El que se maneja Nacional Es un tallaje Completo Como dicen acá Pero un tallaje De acuerdo a la edad La talla 2 Debe quedarle A un niño De 2 años La talla 3 A 3 años Hasta la 8 años Y el año pasado A raíz de la pandemia Saqué Una colección Pequeña De la talla 0 O recién nacido Hasta la talla 24 meses Entonces tengo En redes La colección Del año pasado Es en algodón pima Entonces es atemporal Se puede utilizar En cualquier momento Del año Tengo pijamas De dos piezas Y unos futis Que son Unos ¿Cómo le dicen? Enterizos Enterizos Con el estampado Igual Pima En estampado De serigrafía Con tintas Base agua Y En algunos veranos El año pasado No a raíz de la pandemia Pero en algunas colecciones Hago el match Mamá e hija Si saco un vestido Para la niña En todo el tallaje De 2 a 8 Saco para la mamá En la talla S y M La primavera pasada Saqué un apolo La del margarita Que circula en las redes Saqué para mamá S y M Y para la niña En todo el tallaje De la marca Y tuve Una excelente acogida De verdad Mil gracias No solo me compraron Las mamás Para sus hijas Sino las tías Las madrinas Fue una colección Muy linda Y la verdad Tengo ganas De seguir creciendo Como marca Tengo varios proyectos Ampliar mi tallaje Hacer como un Pre-adolescente Uno Sí Como una colección Una colección pequeña Que se le llama Cápsula De pre-adolescente Y sacar Más prendas Que hagan match Mamá e hija Y papá E hijos Ese es un proyecto Que tengo Un poquito Frenado Por la pandemia Porque yo sé Que como mamás Hicimos Priorizamos Y nuestra prioridad Fueron nuestros hijos Que están creciendo Y ya no le quedan La ropa del año pasado Entonces le compramos A ellos Y nosotras dejamos De comprarnos Un poquito Pero Espero Con la ayuda de Dios Este año En verano Volver a sacar O sea que mi colección De niño Esté haciendo el match Con la colección De mamá Y eso va a ser Un furor Porque Ahora un poco Como que está de moda Lo que se visten Los papás Quieren también Transmitirlo a los niños Y va a ser bueno Y más con la calidad Que tú brindas La verdad Bastante invidiable Esa calidad Muchas empresas Quisieran tenerla Pero ahí la tiene Entonces Juliana Para que Todo el público La pueda disfrutar La pregunta Clave Juliana Igual Quería Quería Bueno Quería Quería Aclarar Que la marca Uno de los valores De la marca Es vestir a los niños Como niños Si Tú mencionaste algo Hay una tendencia A nivel mundial Que es vestirse la mamá Y vestir a su hija Como mamá No Aquí cuando hacemos El match mamá e hija Yo respeto O respetamos como marca Que es una niña Que tiene un cuerpo diferente Al de su mamá Entonces Las prendas No son completamente idénticas Sino son coordinadas Ah ok Le menciona Utilizo la palabra Prendas coordinadas Si Porque obviamente La niña tiene otro cuerpo No Y muchas veces No lo que Hay mamás que no queremos Que nuestras hijas Lo muestren Como nosotras quizás Lo mostramos No Entonces guardamos mucho Como esta parte Son prendas coordinadas Bueno Digamos Tienen algo de similitud Para que nos puedan entender Si Bastante Si De bastante similitud Muy bien Juliana La hora nos va ganando Dos preguntas claves Por favor ¿A qué lugares Estás llegando en Lima? ¿Se está repartiendo En el interior del país? ¿Cómo hacemos los pedidos? Números telefónicos ¿Horarios de detención? Por favor Bueno mira Nosotros tenemos Nuestras redes activas Lo que es Instagram Facebook Y tengo una página web Que es www.zafajirafa.com Como se escribe El nombre De Zafa Jirafa Ahí pueden comprar Directo Haciendo e-commerce Poniendo su tarjeta De débito O su tarjeta De crédito O comprarme Por las redes También pueden hacer Depósito Yape O Contraentrega Si tengo la facilidad También De contraentrega Aquí no tengo Mi tienda propia Ese es otro lindo Proyecto que tengo Espero poderlo consolidar Pero me pueden encontrar En la Momi Boutique En Aviación En San Borja Y en María Que queda en San Isidro Estas son tiendas Multimarcas Que no solamente Tienen azafajirafa Sino tienen Otras marcas Y cubren Desde cero años Accesorios Son tiendas muy interesantes Y que los invito A que visiten María Y la Momi Boutique Tienen un servicio Excelente también De delivery Pueden pedir el catálogo Y dentro del catálogo De la tienda También está mi marca Yo despacho A nivel Lima Lima Metropolitano Y a nivel provincia Normalmente utilizamos Olva Por mayores garantías De bioseguridad Y de cumplimiento Sí, pero hay algunos Clientes en provincia Que me piden Otra cooperativa De transporte No hay ningún problema Sí, la verdad es Poderles llegar De la mejor manera ¿No? Y facilitarle al cliente Que le llegue Su pedido de Lima Números telefónicos Y mi WhatsApp Sí, por favor Y mi WhatsApp La verdad Me pueden escribir Yo atiendo A partir de las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche Las redes activas Y también por WhatsApp Que es el 955-899-695 Muy bien, excelente Hoy estuvo con nosotros Entonces una marca Muy buena Y por supuesto Que poco a poco Va a agarrar tendencia Con todo lo que se viene Juliana Gracias por estar con nosotros Gracias por darte un poco De tu tiempo Y contarnos esta bonita Historia de éxito Gracias a ustedes Feliz día Gracias a ti Vamos a ir a una pausa Y nos vemos con más ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!